Las autoridades de Honduras se encuentran promoviendo los lugares turísticos de este país y Walter Morales nos tiene información al respecto. Adelante, Walter, te escuchamos. San Lucía, muy buenas tardes. Que puedan ofrecer al público en general la oportunidad de poder viajar hacia Honduras de la mejor manera, con las mejores ofertas y a los mejores destinos. Según indicaba Stephanie Mena, ella es la gerente del Instituto Nacional de Turismo de Honduras, quien nos brinda algunos detalles acerca de lo que se espera obtener tras esta reunión entre tour operadores guatemaltecos y hondureños para promover este destino. Stephanie Mena, soy la gerente de Mercadeo del Instituto Hondureño de Turismo. Muchas gracias. Acerca de la oportunidad que tienen los operadores de Honduras para poder conocer lo que se ofrece en Honduras y también para poder llevar esto a la población. Estamos muy contentos el día de hoy de que hemos tenido la oportunidad de tener este encuentro entre empresarios de Honduras con Guatemala para poder hacer un intercambio de experiencias y que puedan dar a conocer los hondureños toda la oferta turística que Honduras tiene para ofrecerles. Estamos representados el día de hoy con 20 empresas que están representando diferentes destinos. Por ejemplo, tenemos Roatán, tenemos Tela, tenemos Cayo Cochinos, Copán, entre otros destinos emblemáticos de Honduras, donde estamos buscando poder afianzar esas relaciones comerciales a través de nuestros empresarios del sector privado, para que puedan ellos incluir la oferta de Honduras como un destino atractivo y estamos esperando y teniendo muchas expectativas de que este tipo de estrategias de mercadeo van a poder dar resultados positivos para poder hacer ese cambio, ese intercambio de experiencias y poder concretar lo que son oportunidades para impulsar lo que es el turismo. Bueno, como se lo menciona, tenemos muchos aspectos muy similares. Por ejemplo, tenemos la parte de la arqueología que nos destaca a ambos países, pero también cada uno tiene su diferenciador. Entonces, dentro de las reuniones que se están llevando a cabo, se está dando a conocer bastante lo que es la parte también de las islas de la bahía, la parte de sol y playa, la parte de aviturismo también, de que son de mucho interés también para los guatemaltecos. La zona de Copán también, dentro de los estudios que se han realizado, son de los destinos favoritos de los guatemaltecos. Entonces, estamos buscando que a través de estas experiencias y estas reuniones puedan ellos también incluir toda esta oferta turística, puedan también ellos impulsar todo lo que nosotros tenemos como país y que cada uno de los destinos también tengamos un beneficio mutuo. También hemos incluido a lo que es la Organización Mundo Maya en este evento porque también queremos impulsar lo que es el multidestino y que ambos países puedan tener un beneficio y que ambos podamos tener esa parte de impulsar el turismo. Muchísimas gracias. Invitarlos a que puedan conocer todas las bellezas de Honduras porque Honduras definitivamente es naturalmente tuyo. Eran estas las declaraciones que se daba por la funcionaria de Honduras que espera que nuestro país pueda tener acceso a estos destinos turísticos y para eso se realizó esta actividad. Con esta información, Ana Lucía, acompañándose en el estudio, retorno con ustedes para ampliar todo lo que sucede durante esta jornada. Muchas gracias, Walter, por esto.